Hola, hola mis amores, hola Yo no la iba a grabar hoy, de verdad, no iba a grabar hoy Porque el día está como, no sé Pero miren qué belleza Miren qué belleza de lluvia Por favor, amor, límpiame los cristales Gracias, miren qué belleza Acabamos de salir de tienda Dumé ahora No, eso no es tienda, eso es mercería Dumé Sí, fui a buscar unas flores y me arrepentí de no grabarle ahí Oye a Leila Hola chicas, hola chicas Pues sí, me arrepentí de no, dime Damele un duque a la niña, Rayan, por favor Pues si yo digo, hoy que no estoy grabando Me encuentro dos caballeros Uno fue mi esposo Fui a comprar unas flores, mis amores ahí Para la sala Y dale un duque, porfa Yo le limpiaba Y... Ahorita, Rayan Mira a Leila, ahí como se fue, como se lleva recitando Hola chicas Ay, miren qué feo esto Miren, yo pienso que eso fue de la... Cuando estaba resfriada de la gripe Que yo le venía diciendo ahorita Que... Que ahorita dije que lástima que yo no estaba grabando hoy Porque... El señor de la tienda, estaba yo aviznando Y cuando yo salí Leila Déjame hablar con las chicas, sí Que no me dijo El señor de la tienda Me fue muy amablemente con una sombrilla Y me llevó hasta el carro Esperó hasta que yo le pusiera el cinturón a Leila Me esperó Y yo ni sabía Yo le di las gracias Y yo pensé que él se había ido Que había entrado a la tienda Y él estaba esperando Para traerme que yo viniera a entrar Aquí adelante Me montara adelante Con la sombrilla Y digo yo, wow Y yo no estaba grabando para grabar esto Porque ustedes saben que no hay muchos caballeros hoy día Entonces había que... Hay que resaltar Cuando uno se encuentra con un caballero ¿Verdad que sí? Bueno Y el segundo caballero O el primero Esa música se estaría oyendo Y el segundo caballero O el primero Fue mi esposo Porque yo Vine a comprar unas flores Ahí Varias Se las voy a enseñar ahorita Unas flores Para la decoración de la sala Y me las regaló Me regaló varias cosas Ahí Y yo dije Ah, pues mira que bien Me encontré hoy dos caballeros Ay, sí Ya ustedes saben Vamos Y páren un poquito de eso, amor Vamos ahora ¿Cómo que se llama la cosa? Hawái Ah, tienda la Hawái Yo estoy buscando una lámpara Ustedes saben La lámpara Y a ver Si la encuentro por ahí Sí Miren qué feo eso Ay, Dios mío Está feo eso Ya, Leila Leila hoy Ella cree que el canal Es de ella hoy Hola, chicas Hola, chicas Hola, chicas Mira, si ya dolió la mochila Dica a las chicas Esa mochila es vieja Guardada Esa mochila de qué De Minions Esa de Minions, Ryan Sí La de Minions Carro Carro Pues nada ¿Vieron qué rico? Está lloviendo Déjenme mostrarle otra vez Y nos vemos por ahí Por la tienda Miren, ahí está el logo De Santiago Cuando uno llega Del otro lado Dice Santiago Yo solo he grabado eso Varias veces Me parece Ahí está el Homes La clínica La clínica No, no, eso no es Ya lo pasamos Sí, ya lo pasamos Un residencial ahí Ahí porque gris Se quedó Oye, que está Él cosa, ¿no? Ya habíamos pasado Y yo Y yo dije Hablando del Homes Oye, Leila Leila se está riendo Ay, Dios Ah, pero ya llegamos Yo es que estaba Como más lejos Sí Dice Leila Sí Sí Mamá Bonita Miren Dice la puerta Vamos Pequeno Aquí Miren Un ginger ahí Miren, miren, miren Y ese león Y yo me fui a Puerto Plata Buscar a eso Papá Mira aquí Papá Miren No, y ese león Sienten aquí En la disciplina La otra Miren 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 Mi lámpara Mira Mi lámpara Que está en México Mi ex lámpara Chicas Nada más Que aquí hay música alta Esa Mire Usted va a decir a mí Lo que yo compro Usted va a decir a mí Que eso no es Yo voy a preguntar Cuánto pues No, mi amor Yo estoy mirando Rayan Arata Por favor Sayán Se mueve la mesa No, mi amor Uy, me cayó una gota de agua ¿Tú no te acomodaste? No Sí, hace mucho Entramos a, ¿cómo que se llama esta tienda, amor? ¿20 y 10? Sí 20 y 10 Déjenme mostrarles aquí algunas cositas Aprovechar que no hay música No sé si la pondrán ahorita Déjenme mostrar Mira qué lindo Me gustó esto Mira, dime Ryan Como para servir algún tipo de comida Ryan, ven Qué lindo Habla al paso, por favor, miren Mírame Ryan Sí, qué lindo Miren, son como dulceritas, pienso yo, no sé Parece a mi vaso Está más lindo este ¿Tú estás mirando a los niños? Miren qué lindo Ay, yo estaba aquí Qué lindo está esto Qué lindo Mira, amor Estos estaban en cosas Se parecen a los que estaban allá en la tienda en Dumé Mamá Dime, mi amor No quiero, mamá No quiero Ya no lo quiero Agárrame ahí, amor Está bonita esa jarra Y mira 150 pesos Déjame verlo, Ryan Pero esto es muy difícil para fregar Ese sorbete es muy difícil para fregar Sí Ay, cuidado ¿Cómo está? Sí, claro que sí ¿Cómo está? Leila Qué lindo está Ah, no Leí la compra de todos y la dejan Qué chulos están esos Y esta mantequillera Mira qué bonita Muy linda Pero ese sorbete, Ryan, no me gusta Porque ese sorbete es muy difícil Para fregarlo Miren esas lamparitas A mí no me gustan en lo personal Me encuentro raro que aquí no hay música Pero miren, yo vi unos platos de marca aquí Déjenme decirles Les voy a mostrar Mira la cosa aquí, ma La Esta batidora de batir cosas La moledora de café Allá arriba Es una moledora Yo creo que sí que es la moledora de café Creo yo Sí Sí Ya lo leí Y miren Esta máquina de café El tractor de jugo está allá Esa máquina de café como del año 40 Pero miren, cuesta 5.045 pesos Ecuador, hacia la Hamilton Beach 4.000 Esa máquina de café 4.540 Arroceras también Mira, yo tenía uno una vez Pero la verdad que esto 1.750 ¿Qué pasó de moda? No, no es que pasó de moda Pero yo prefiero mi arroz Ah, míralo aquí De los Luminark Esa marca de platos es muy buena Ellos la tienen aquí Miren Ese platico a 225 Y platos llanos Ah, sí Aquí están los llanos Miren Pero tienen como esa formita así Estos están a 230 Y los chiquititos Son muy buenos Esos platos son muy buenos Yo una vez los tenía 95 los chiquitos Se puede hacer el jueguito Y las fuentecitas Como para habichuelas O ensaladita individual A 215 Son muy buenos Esos platos amor Sí ¿Dónde está la niña? Ven mi amor Dime Sí, ven Ven mi amor Ven Aquí hay muchas cosas Yo nunca había venido aquí A esta tienda Mira, mejor así Rayan Con el sorbete así ¿Le pongo esto? Sí Ay, sí Ahorita nosotros vamos a la casa Y después en la tarde Tenemos que hacer otra Déjame volver Lindo aquí Que yo le estaba diciendo Que ahorita tenemos que ir a la casa Para yo hacer algo de comer Y tenemos que volver a hacer otra cosita Déjame ver Rayan ¿Cuál va a coger? Está muy hondo Está muy hondo Está como muy grandote ese vaso para Rayan Ya voy Ya voy amor Y este, mira Este sí Ah, este es lo mismo Mira No, este no ¿Verdad que sí? Chicas, que ese está como más adecuado para Rayan Mira No, no Este es de los... Más está muy hondo Sí Yo te lo digo que ese está demasiado grande para ti Más, este es lo mismo Ya voy No, que el sorbete está... No, que el sorbete está... Más, el sorbete está muy bajito Déjame seguir mostrándole Mira qué lindos esos vasitos Eso no, eso no me gusta Este me gusta más Ay, no ¿Por qué? Pero que Rayan quiere este, mira Pero esos son muy largos para él No Muy grandes Más, el sorbete está muy hondo Está muy hondo Claro, Rayan Ya yo te lo dije Pero tú no haces caso Dime Mira esos candelabros Bueno, a mí no me gustan A mí no me encantan Pero ellos están bonitos Sí No se pueden dejar solo ahí, mamá Mira los cositos para poner Cualquier cuadrito Ahí sí Miren esto Portabela A 240 Yo estoy tan sorprendida Que aquí no hay música Amor, no descuide a la niña Ahí estoy por aquí Miren qué chulos esos jaros A 390 Yo estoy aquí, Rayan Dime Ya, me decidí Pues A ver si encuentro algunos envases Aquí de vidrio Para seguir organizando la Para seguir organizando la ¿Cómo se llama? Mi despensa Mi despensa Ay, mira Aquí hay velones también Ay, tan bonitas Estas tacitas Ay, Dios ¿Por qué yo no había venido aquí antes? Mira esta bandejita Lo que Veo de todo Pero menos lo que yo estoy buscando Miren cuántas bandejitas La que está más linda Ah, pues 130 195 Y Y Y Mami Estos velones Qué lindos de bicicleta Un tipo de velones Como un poco raros Los velones Mami 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 Esta hojota Grandísima Ay, toallas también Pero grande Toallas Esto está chulo 255 Pero uno solo Es una sola Son como una escasita Como en forma de casita Pero de madera Miren Está muy lindo Vamos a ver Que es lo que me quiere decir Mi esposo Yo he visto de todo Miren lo que ando buscando Hay un fanfe Déjenme verlo Fanfe Ya voy, amor Miren qué lindo Es Ay, pero qué lindos Estos cosas Mira Ay, qué hermoso Está esto Mira qué chulo Como si se Léjelo atrás A ver si Esto se puede poner En el horno Una rosa de vidrio Toma Ponla con cuidado Leila está por ahí, amor Pero miren esos Toma, agárrala Por favor Miren esos Qué chulo Está esto No tiene precio Esto ¿El cuál es? Ah, sí Blancos Yo lo quiero Unos tajos Para poner Las maticas Que tengo atrás Miren los gaticos Qué lindo Mami, mira Esto está más bonito Sí Ven, amor Me encanta Leila sacando La lengua Ah, ¿cómo va a ser? ¿A quién tú le estás Sacando la lengua? Venga, a ver Con el fin Ya voy Venga, a ver Los panfe Aquí Aquí están Los panfe Ah, pero son En color Rayan Yo lo quisiera Blanco Rayan Ay, si yo me cambié De De asiento Porque leí La otra vez ¿Saben? Yo entré a la Donde los chinitos Ahí a Calle del Sol A la tienda La tienda china A buscarle esto A Rayan Miren Un pulpo Reversible Reversible Que hace Hace mucho Aquí está feliz Y abajo El azul más oscuro Está enojado ¿Es verdad? Sí Déjame ver Este está feliz Y este está enojado Pero mira Yo no me había dado cuenta De eso Wow Yo no me había dado cuenta De eso De verdad que no No me había dado cuenta Y se pone en la cabeza Y este Miren este vasito Que encontró Rayan En la Piña Todavía, amor ¿Cómo que se llama la tienda? ¿Eh? 20 y 10 20 y 10 Míralo aquí Que tiene un Mira, amor Míralo el pulpito Que tiene la cara De un lado triste Y de un lado contento Dice Rayan Miren qué lindo está Está enojado Una piñita Está muy bonito Rayan cambió de parecer Porque él quería un cosa Era un ¿Cómo se llama el vaso Que tú querías? Mamá No, lo que El vaso que tú querías ¿De qué era? Mamá De un cactus Ajá, un cactus Era Dime, mi amor ¿Quién tan linda? Ella es cangú Oigan, que ella tan linda Dios mío Ay, pero andamos Como loquitas Nosotras Pues sí Cuidado Yo dejé un pescado Acuérdate Que para hacer un pescadito En la En la freidora de aire De un cangú Esto era de mectonas Para hacer un pescadito De que Empanizado Con Pan rallado Empanizarlo Y hacerlo en la Freidora de aire Con algo ahí rápido Hasta con Hasta con plátano hervido O con frito Lo que fuera Pero yo tengo hambre Porque son a una y media De la tarde A ver si compramos Una comida aquí Para nosotros Ya los chicos Van comiendo ahí Salimos de que hacer Un par de diligencias Y ustedes saben Ustedes saben Entonces para la casa ahorita Pero sí tenemos que Volver a salir Porque tengo que Hacer otra cosa Ahí sí Tengo que hacer otra cosa Y yo con mis orejos Mis ojerotas todavía Bueno Nos vemos ahorita Por ahí ¿Qué le va a ver a las chicas? Lila Ay yo Ay yo Estoy comiendo de coco Chicas Yo abrí esto Para despedir el vlog Déjenme Ponerlo aquí Para despedir el vlog Y Ay yo Ella quiere que la vean Ven Dile Nosotros nunca acostumbramos A salir a esta hora Mis amores Pero Ustedes saben Que hoy es domingo A ver Que ella se quiere ver Dios mío Ven Ven A las chicas Hola chicas Ven Ponte aquí Ponte aquí Que está más bonito Ya están todos los zapatos En el piso Ahí en la entrada Ven Dile Hola chicas Tú quieres que las chicas Vean tu outfit ¿Verdad que sí? Dile Yo voy así Dile Yo voy para donde Mi madrina Eh chicas Pero ustedes ven esos moñitos Esos moñitos yo me los quito Ahorita de una vez Sí Ya Déjame hablar a mamá Sí Nosotros nunca acostumbramos A salir a esta hora Pero Eh Decidimos hacerlo así Eh Porque yo no he podido ver todavía A la madrina A la madrina de Leila Sí Que aparte de Que ella es La madrina de Leila Leila no está bautizada todavía Pues también Somos amigas Entonces Cuando no es una cosa Es la otra Y no lo he podido ver Sí Entonces Nada Déjeme ver ¿Qué fue lo que yo compré? Ah no Yo compré unas figuritas Fue En ¿A dónde fue que la encontré? ¿Dónde fue? Encontré unas figuritas Miren Son unos Ángeles Sí Fueron esas figuritas Rayan Tráeme Dame una de las cositas Ven Para así hacerle a la chica De la ventana Que están ahí Aquí están en la sala Sí Déjenme mostrarle Las flores que estuvimos comprando En No mi amor De las ventanas Eso no De las ventanas Que yo voy a poner aquí Miren Compré una docena De estos tulipanes En dumé Sí Yo quería amarillos también Pero amarillos no Habían Habían como un rosadito Con blanco Sí Una docena Compré Espérate Rayan Ah sí Quiero enseñarle esto ¿Ven? Porque yo lo compré Esto cuando tenía una semana Que había llegado Para ponerlo aquí Para ponerlo aquí en el comedor Y todavía no lo he puesto Miren que lindo Miren que lindo Son como Como unas ventanas Yo compré dos De espejo Sí Son como unas ventanas O sea figuras Simulan una ventana Y Y estoy insegura Si pintarlo de blanco O no Es para ponerlo aquí Y quitar ese cuadro De ese bodegón Y yo sé que eso no se usa Miren Estas flores Yo las iba a comprar Y me las estuvieron regaladas Miren Este fue el caballero Que yo le dije Mis amores Miren Que linda Tiene como amarillito Con rosado Tiene blanco Miren que linda Yo cogí cuatro ramas De estas Cuatro Sí Es para arreglar un poquito Mi casita Y Que le debo ese video también No mi amor Esas no No las voy a mostrar Porque esto lo voy a poner Voy a decorar con esto La cocina Entonces ya no va a tener Como muchas gracias Mis amores Porque Ryan tenía razón Miren Yo compré Junto con los Tulipanes blanco Esto fue Miren Estas ramitas De De limones Bueno Ustedes saben Esto no me antojé yo Porque yo ya he visto Mucho de esto Antes Un año Dos atrás En youtube Y yo Mi esposo se antojó Le gustó Yo le dije Pues mira que sí Que está muy lindo Para la cocina Entonces Estuvimos cogiendo eso Este Déjeme mostrarle todo Ya Este Jarroncito O florero Yo lo Lo encontré En Puerto Plata El primer viaje Quedó En Puerto Plata Sí Miren Me costó 539 pesos Por si alguien Se pregunta Y Qué más Y estos fueron Los famosos Tulipanes Yo creo que se lo enseñé Un día Ustedes seguro Están cansadas De verlo También Que yo lo tengo Siempre por aquí Por ahí Miren Que están Degreñados Y por eso Era que yo Buscaba Amarillos Para hacer Mi combinación De blanco Con amarillo Entonces Esto Ustedes saben Que yo lo traje De allá Eso se lo voy a poner A una mesita Para cambiarle El tiradero Ustedes van a ver Qué lindo Se va a ver Y esto También lo cogí Lo Me lo encontré Ahí en esa tienda Donde encontré Este Esta hojita Miren qué linda Miren En Puerto Plata Así fue esto Esto Fue 200 y algo 300 y algo No recuerdo bien La verdad Y esas cositas Fue donde mismo Encontré El Lo tengo así Mis amores Hasta que yo haga La decoración Esto fue Donde mismo encontré El ginger Ahí encontré Esto Y encontré Esto Si Y Estas toallitas Yo las había encontrado Aquí Me parece que fue Entiendas la sirena Pero ya yo no la voy a poner Ya no la voy a necesitar Además Esto no es Para lo que yo quería Esto es como para limpiar Más bien Y yo ya le enseñé Ahorita la lámpara Yo le enseñé la lámpara Ahí tengo esa bandejita Que ustedes la conocen Tengo todo como ahí En ese rinconcito Para Ustedes saben Para hacer mi Mi decoración De la sala Que ya en esos días Dios mediante Entonces Nada mis amores Si ya le mostré Todo como dice Ryan Dice Ryan Mamá Pero ya enseñarle Todo lo que conseguiste Digo yo es verdad Entonces ahí está Mis amores ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? Que compramos en la tienda De 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 todo a 10 Que no hay nada a 10 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah no Esto fue una lámpara Que yo compré Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para coger esto solamente Porque eso es lo que yo estaba buscando Un día No sé si se acuerdan En Ikea Sí Entonces esto Yo no quería mostrársela Pero bueno ya se la mostré Esto yo lo había traído De Bélgica Pero sin la campana Porque eso ocupa mucho espacio Y se me podía dañar Y yo le quité esto allá Lo dejé Y me traje solamente esto Pero esto no fue en este viaje Mis amores Eso fue en el otro viaje Sí Entonces yo la voy a dejar Mis amores La voy a dejar ¿Qué fue lo que compramos En la tienda esa Solidia? Más nada Más nada Y en los chinitos Fue la cosita de Rayán Nada más el pulpito Ya se lo quito los ganchitos ¿Todo no ven? Mis amores Yo la voy a dejar Yo la voy a dejar Y no la voy a grabar para allá Porque No sé si ella está de acuerdo Con eso Entonces mejor no Gracias por ver Mis amores Gracias por estar aquí Apoyándome una vez más Un día más Que Dios me les bendiga Mucho Y que Dios me bendiga A todos ustedes Grandemente Y hasta un próximo vlog Mis amores Bye bye